¿Cómo te parece este juego? Bueno, ha sido un partido muy importante para nosotros, porque era para poder optar al primer y segundo puesto para pasar a la Main Round, y la verdad que ha sido un partido muy intenso, pero al final nos lo hemos llevado. ¿Me puedes decir unas palabras sobre los oponentes? Pues, equipo con mucho nivel, mucha altura y mucha calidad. Cada año hay mucho más nivel en toda Europa y eso se puede observar. ¿Hasta dónde llegará a España esta Copa? Pues, nosotros hasta el final, nosotros queremos optar a lo máximo, llevamos 5 de 5 victorias y a por todas, nos queda un partido más y a lucharlo. ¿Sabes alguna palabra croata? No. ¿Tú? Yaco Ziliepa. Oh, gracias. De nada. ¿Y tú? ¿No sabes? No sé ninguna. ¿Cómo? Dime una, dime una, yo digo una. Lo digo, lo repito. ¿Postra gledatelima? Postra gledatelina. ¿Y tú? ¿Postra gledatelima? Postra gledatelina. Perfecto. Me encanta. El ambiente es fantástico, la gente es muy agradable, las instalaciones son muy buenas. ¿Os gusta la comida croata? Pues, sí, hombre, nosotros venimos de un país donde se come muy, muy, muy bien, como es España, pero la comida croata también está muy buena. Por cierto, decir que nuestra guía es increíble, Iba, ¿eh? Iba es una gran guía. ¿Y chicos? Yo no me puedo decidir quién es lo más guapo, es lo más difícil. ¿Y a la fin, puedes mandar algún mensaje para la audiencia española y dale aquí? Pues nada, deciros que estamos luchando muchísimo y que tenemos muchísimas ganas de llegar hasta donde podamos, que ojalá sea la final y que pelearemos el máximo como equipo. ¿Y bachata? ¿Baila un poquito de bachata? Sí, sí, por favor, venga. ¡Aleí!